Hola que tal mis cocinillas, espero que estén muy bien, vamos a rascar los últimos rascas de verano que había disponibles, ya están descatalogados, a ver si rompemos la mala suerte que hemos tenido, que creo que el premio más grande en el canal han sido de 2 euros, casi siempre han sido perdidas, incluso cuando hemos rascado muchos no hemos llevado ningún premio, nuestro sol debe ser la temperatura mayor que la temperatura récord para premio, a ver si acabamos bien con estos rascas porque han sido los peores del año, el 34 nada, el 31 tampoco, vamos a ver la lista de premios que se me ha olvidado, a ver si por lo menos nos salieran 10 euros para quitarnos el mal sabor de boca de estos rascas el 27 tampoco, la verdad que han sido malísimos estos rascas, el 28 nada, y el 26 tampoco, el primero de las rascas como siempre en estos nada ahora vamos con el 27, ha salido el 21, el 26, el 22, el 25, todos 20, así que no espero que salgan el último y el 24, bueno la verdad que nos despedimos de terrasca con muy mal sabor de boca y el próximo año espero que vengan mejores los del verano porque si no vamos a arrancar muy poquitos bueno, chao, gracias por verme, suscribiros, dar a like